Es un orgullo, placer y satisfacción veniendo de San Giro del Norte, en la localidad de Julín, y encontramos con la gente de La Plata, Hinchas de Dolle, quien en el que habla es hoy el popular marano conocido en el autónomo argentino por distintas partes determinadas del país. Así que quiero que te pese y digas que vos sientas. No, ni hablar, es un honor para mí estar acá en este momento, darles un reportaje a ustedes, siendo hinchas de Dolle, viñedo tan postergado de los años 80, que nos vienen dando y dando y dando. La última hinchada somos nosotros siempre, y la última marca es la que le dan. A los fores le dan la comba de amortiguador, le dan suspensión, le dan para todos lados, centímetros cúbicos, más o menos, y a los de Dolle no nos dan nada, y tenemos que pelearla toda la vida, siempre. Tenemos pilotos como el Emi Ispataro, tenemos pilotos como Jonathan Castellano, y hay que pelearla día a día siempre con ellos. Vamos, la hinchada de Dolle, vamos, vamos. El Emi acá, vamos, ¿entendés? Y hay que pelearla, y por eso nosotros le ponemos el pecho a ellos, le ponemos el pecho a los locos esto. Yo, para mí, es un placer muy grande hacerte una nota, y acá, Emi Ispataro, un referente, muy amigo mío, Emi Ispataro, y así que vos me pediste, y yo cumplí con la nota. Así que, bueno, decirte que muchísimas gracias por la amabilidad y la atención que has tenido, y simplemente ahora lo único que te pido, es saludos para San Jerónimo Norte, para quien te hable del Popular Marano. Saludos para vos, loco, para San Jerómino, el Popular San Jerómino. Para el Popular Marano. Marán, para el Popular Marán, vamos, tu carajo. ¿San Jerónimo? Norte. Norte, vamos todavía. Y yo estoy venido. Hicha de Ford. Vos sos hicha de Ford. Hicha de Ford. Vamos, Emi, carajo, vamos, Emi. ¡San Jerónimo! ¡Gracias!